Música El Salón de la Ciencia es un espacio de divulgación de la actividad experimental que se viene desarrollando en el Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 2010. Primero se hacía para estudiantes de línea, o sea, desde el mes en adelante, pero los profesores al ver que de los otros, de los eventos más bajitos, había trabajos muy interesantes, hicieron la convocatoria para todo el departamento. Tenemos cuatro salas, una sala corresponde al gran show de la física para LUMIS, el otro gran salón se llama Ex Machina, el desafío de las máquinas, también tenemos otro salón en el que hacemos una especie de entretaller y presentaciones que se llama el Cuartel General de la Flota Estelar y finalmente tenemos una serie de talleres ofrecidos por diferentes profesores del departamento. Música Lo más interesante que me parece es la interacción con estudiantes de colegio, ya que independientemente del semestre en el que nos encontremos, tenemos un contacto directo con ellos y es una experiencia que nos fortalece en nuestra pedagogía. También lo hacemos para invitar a los chicos que ya están en últimos años de colegio para que se animen a estudiar nuestra carrera, que es muy bonita. Música Música